¿Dónde es Galán? ¡Ahhh! ¡Diga, yo soy él! ¡Diga, mira quién me llama! ¡Sale, weón! No, no, no se decidió cuál quería, ¿verdad? Pues, a ver, digo, esto es... Otra vez... Entonces, este... De Juan Gabriel no, porque de por sí... ¡Ay! ¡No! ¡Sale, no! ¡Sale, no! No sé, no sé cuál quieres... ¡A ver! Se me olvidó otra vez... Ah, ¿cuál te sabe? Te vamos a echar... ¿Qué pasa, Ancho? Vuelvo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se vuelve, mi amor! ¡A ver, no, no! ¡A ver, no! ¡A ver, no te mato, chiquita! ¡Vámonos! ¡ Çünkü o... ¡Qué me vas a dar si vuelvo! Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos No es así como era mía Pero me hace amores nuevos Yo no sé si para herirme Oíste de mentiras Y yo sí lo hice de verdad En las dudas de mi alma Otro amor se va metiendo Y se me hace muy difícil No olvidar, no hay revistas Pero déjame pensarlo Y aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dices que me vas a dar Y yo también Y yo también Y yo también quiero ganar Y claro que gané de amor Porque te tengo así No me gustan las mangueras Niña, 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 niña No, tan viejo El que sirve a los amores Yo no puedo ser amada Y yo también quiero ganar Y yo también quiero ganar Si teumes lo aplato Tengas la palabra Porque remembered Me va a pagar Porque el INES Tenemos eso No hay que aprovechar COMO esta Lo que yo no pude Mira, este fin Todo a ti Sí, yo no puedo Hacer una Y yo no puedo Lo que yo no puedo Hacer la palabra estos hombres no han comido y las autógrafas